del sindicato de la construcción de Venezuela representante de una asociación civil de pensionados y jubilados de Venezuela hoy nos encontramos acá en esta plaza del parque Carabobo con el fin de reclamar los derechos reivindicativos, económicos y sociales de todos los trabajadores de la industria de la construcción consecuencia que una industria que tiene un promedio de 1.500.000 trabajadores hoy en día se encuentran en el 95% desempleados una industria totalmente paralizada en Venezuela que es la empresa que motoriza la economía, el desarrollo y la fuente de empleo de tal manera que nosotros le exigimos al gobierno la reactivación de la industria de la construcción en Venezuela y que se dé garantía y seguridad jurídica para que los empresarios en el país los inversionistas procedan a invertir en Venezuela para desarrollar el país por otro lado, yo le hago un llamado a todos los trabajadores no solamente de la industria de la construcción sino de todos los gremios sindicales en Venezuela para que nos unamos como una sola fuerza, como una sola razón social nosotros defendemos únicamente intereses sociales de los trabajadores y esta lucha no es una lucha ni partidista ni política esta es una lucha social para hacer llegar el mensaje al gobierno y que cambie sus políticas económicas que vienen atentando contra la seguridad de los trabajadores y que se le ha cercenado el derecho de las verdaderas contrataciones colectivas Carlos Pinto